Buen día, un saludo muy cordial desde la ciudad de Quetzaltenango, del departamento de Quetzaltenango en Guatemala y Centroamérica. Hoy día se salió en mi canal de YouTube porque sé que hay seguidores de Europa, allá en la península ibérica, España, Portugal, Roma y en todo Latinoamérica. Estoy en la cabecera municipal del departamento de Quetzaltenango este 2 de marzo, miércoles de ceniza y precisamente por eso es que hago este YouTube. Precisamente ya nos encontramos en el interior de la Santa Iglesia Catedral Altense para dar paso a ese acto religioso trascendental e histórico como es el miércoles de ceniza, este 2 de marzo del 2022. Al fondo ustedes pueden observar las personas que están ingresando para este acto religioso que llevan y mantienen las distancias respectivas por las recomendaciones de salud. El altar principal es el altar principal de la Santa Iglesia Catedral, la Iglesia Catedral del Espíritu Santo del municipio de Quetzaltenango, cabecera departamental del departamento de Quetzaltenango y de la República de Guatemala. La Iglesia Catedral, la Iglesia Catedral, la Iglesia de Quetzaltenango, la Iglesia Catedral, para que me vean. Por eso, si nacemos en una sede descargurativa, que se entienda solo a Dios que se beneficia de tu buena voz, porque Dios trató de publicar con la verdad un favor, un favor de santo, si no a Dios. Para mayor facilidad en la imposición de cenizas, por favor les pido que se arrodillen en su lugar y nosotros pasamos por causa. Gracias. Para cerrar el video, me voy a descubrir con todo respeto, dándole la espalda a la patrona, la Virgen Santísima del Rosario, la Virgen del Rosario, patrona de Quetzaltenango, para despedir este mensaje, esta transmisión en el canal de YouTube de Rolando Antonio Castillo López, mi canal. Con todo cariño, hemos manifestado para ustedes esta transmisión de un miércoles de ceniza del 2 de marzo del 2022, un acto litúrgico, un acto especial en donde vieron ustedes al sacerdote de la Iglesia Catedral del Espíritu Santo de la ciudad de Quetzaltenango, del departamento de Quetzaltenango, de la República de Guatemala, trasladando esta espiritualidad, que muchos de ustedes ya la conocían y sólo la refrescaron. Para los que no conocían este acto religioso del grupo católico del mundo, se llama el miércoles de ceniza, acto del inicio de la cuaresma de la Semana Santa, la Semana Mayor en el mundo católico. Muchas gracias. No se les olvide que en el ángulo inferior izquierdo está mi sello de agua, mi foto, ahí pueden pinchar y suscríbanse, los que aún no lo han hecho en este canal y no deje de también darle un clic a la manita me gusta. Bendiciones.